Tengo un cantito, lo que me ha enseñado a cantar en el seminario, una manera que canta en la iglesia de la Virgen de María. Y con una penada, la vida de la canté, la vida de la Virgen de María, ahora me estaba en el silencio, me estaba en el silencio, la vida de la Virgen de María, para consagrar mi letra, mi boca, mi alma, mi lengua, mi corazón, los dos, la mamá María. Y me va a cantar, pero me estaba en el silencio, me va a cantar. Yo te ofrezco en este día, alma en mi corazón, mírame como pasión, no me dejes, Madre mía, amén, amén, no me dejes, Madre mía, amén. Un aplauso, Madre mía. Gracias.